La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día miércoles 6 de enero del 2021 La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó civilmente al expresidente de la República Elías Antonio Saca González y a su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca por enriquecimiento ilícito Según la Cámara, el expresidente Saca no pudo justificar la procedencia de 3.842.698.71 dólares mientras que la ex primera dama no pudo justificar la procedencia de 588.608.71 dólares en el periodo que fungieron como funcionarios públicos Los dos demandados deberán restituir al Estado un total de 4.472.307.53 dólares Además, quedan inhabilitados a ejercer alguna función pública por un periodo de 10 años El juzgado octavo de instrucción de San Salvador mandó a juicio a Carlos Antonio Melara de 32 años a Héctor Ernesto Mata de 42, a Ana a Alejandro Nuila Ferri de 26 y a Guillermo Alejandro Jiménez de 29 Los cuatro son acusados por el delito de tráfico ilícito ya que supuestamente ocuparon los servicios de correo de El Salvador para importar droga en tabletas éxtasis que venía en sobres fingiendo correspondencia desde Holanda El juez consideró que hay probabilidad que los imputados se dedicaban a importar droga para comercializarla pues en las viviendas de dos de ellos se hallaron evidencias El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador continuó con la declaración de un experto que realizó la pericia financiera contable en las sociedades relacionadas a Juan Umaña y sus familiares acusados de lavado de dinero y activos Según el perito, una de las sociedades es Molinos San Juan S.A. de Cebet dedicada a la venta de granos básicos y harinas Se fundó en el 2003 con un capital de 5 mil dólares cuyos accionistas eran Juan Umaña y Romelia Guerra Dicha empresa nunca contó equipo para operar sin embargo reflejaba en sus cuentas un incremento económico supuestamente debido a la producción Se estableció además que en el 2016 dicha empresa contaba con más de 27 millones de dólares en sus cuentas La pericia señala también que Molinos San Juan vendió sus acciones a la sociedad panameña Latin Grind que tenía como socios a las mismas personas naturales es decir a Umaña y Guerra El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a Luis Gustavo Amaya Cruz de 20 años de edad por el delito de robo agravado además fue condenado a pagar 1.500 dólares en responsabilidad civil El hecho ocurrió en noviembre del 2018 cuando la víctima se dedicaba a trabajar de Uber y a eso de las 8.45 de la noche recibió una llamada para pedirle un viaje hacia Hilo Pango Al llegar a Hilo Pango el ahora condenado junto a otro sujeto sacaron arma de fuego y le pidieron el dinero, el celular y otros objetos de valor El juzgado de instrucción de San Marcos mandó a juicio a Silvia García Tolentino por tráfico ilegal de personas en perjuicio de una víctima y su hija menor de edad Según el dictamen fiscal, las víctimas se contactaron a la imputada ya que era conocida por dedicarse a llevar gente hacia Estados Unidos por tal razón acordaron emprender el viaje el 5 de septiembre del 2019 por un monto de 4.000 dólares se establece que salieron desde la frontera La Achadura en Aguachapán y cruzaron la frontera de Guatemala y México llegando a Ciudad Hidalgo donde permanecieron 11 días después fueron llevados a otra vivienda donde fueron abandonados por 9 días en condiciones precarias situación que obligó a la víctima a pedirle a una persona que le ayudara a regresar a El Salvador El juzgado segundo de paz de Santa Tecla ordenó instrucción con detención en contra de Brian Pérez Serrano acusado por la Fiscalía General de la República del delito de feminicidio en grado de tentativa Según las autoridades, el hecho sucedió el 27 de diciembre del 2020 cuando el vehículo en el que se conducía el imputado y su pareja al parecer se accidentó y luego prendió en llamas El hecho ocurrió en la intersección entre el kilómetro 9 de la carretera Panamericana y la 17 Avenida Norte en Santa Tecla El Tribunal de Sentencia de Aguachapán condenó a 16 años de cárcel a Antonio Rodríguez de 23 años de edad acusado por extorsión agravada en perjuicio de una víctima El 12 de noviembre del 2016 la víctima denunció que varios pandilleros llegaron a su negocio para exigirle 3 mil dólares en efectivo Los pandilleros amenazaron con quemarle el negocio si no entregaba el dinero esa misma tarde o si avisaba a las autoridades policiales por lo que tras la denuncia el sujeto fue detenido en flagrancia De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en la acción A través del surpacio, justicia en la acción A través del surpacio, justicia en la acción